Un joven ultimado a balazos fue encontrado a la orilla de la carretera que conduce a la cabezada municipal de Cuetceo hacia la población de San Agustín de El Pulque, informaron las autoridades policiales. El hecho ocurrió ante la noche del pasado sábado, justo a una distancia aproximada de 50 metros de la entrada a la citada comunidad. Al respecto, algunos lugareños comentaron que solo escucharon detonaciones de arma de fuego y luego encontraron el susodicho inerte, por lo cual alertaron a la policía. Del interfecto se supo que no está identificado. Él tenía entre 25 y 30 años de edad, vestía pantalón negro, chamarra gris y calzado deportivo color negro. Unos patrulleros locales acudieron al referido sitio y le inventaron el área para proteger los posibles indicios. Minutos después, llegaron los elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Unidad de Servicios Policiales y Senado del Crimen USP, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a una morgue. Informo para Red 113, Javier Mangaña.